Doctor, mi narito no me considera. Claro que se considero, se considero una vieja histérica e insoportable. ¿Alguna vez te has puesto en su zapato? Si se ponen mis negros en mi ropa interior, que no se pongan los zapatos. Eso no es cierto, señor psicólogo. El problema, doctor, es que hace tres veces que el Ludovico no me toca. No le toco porque traigo llaves. Tiene problemas a la hora de intimar. Bueno, no, perdón, pero para eso de intimar. ¿En serio crees eso no es un Ludovico? ¿Qué hay, mi amor? Que los maridos te levantan con una cara que intimida a cualquiera. No. Yo me refiero a intimar. ¿Qué hay, mi amor? ¿Qué hay, mi amor? Ay, doctor. ¿Apresidente, que no tenemos un intimidad? ¿Ahora nos lo dejo? La intimidad no es dejar la puerta que se hace cuando va al baño. Llave. Señores. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hago aquí? Deberica, esa no es la solución. Ya lo pensé y es el primero. No, pero es un poco más. Así es. Pero voy a pagar la pena. No, 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 no. ¿Qué? Porque no usted no dice. Bueno, usted, no, porque no. No, no. No, no, no quiero. Hola señora Vela, ¿sí? No, ya está bien. ¿A qué hora acaba? No, porque acaba con el dos meses.